Aparece en un lugar sentado y solo quiero estar aquí Sin tener un solo pensamiento que me haga infeliz Y en el fin dices que bien y te muevas de mí Es por perdón, es por temer al alma que me le escogiste bien Y esta vez tú vendrás con maletas de recuerdo Y fíjate, yo olvidé, pensabas que te esperaría Y ahora sientes la intuición Cuando pierdes en la vida Te hundirás con el orgullo ¿Quién necesitará que la noche ya dormirá? Que los cuentos serán cuentos y el adiós ya no dormirá Antes de que digas nada, antes mírame Y si me ríen de mis lágrimas como en ti ya no padecer Si no hay paz alrededor, se expone y llega al fin Tú ya lo entiendes Y esta vez tú vendrás con maletas de recuerdo Y fíjate, yo olvidé, pensabas que te esperaría Y ahora sientes la intuición Cuando pierdes en la vida Te hundirás con el orgullo Que elijo Y tú vendrás Y tú vendrás Tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!